En un bello rincón de la República Mexicana, San Cristóbal de las Casas Chiapas, se encuentra una casona que ha sido restaurada y ahora es un hotel boutique. Tierra y cielo. El motor detrás de este ingenio es Marta Cepeda. Oriunda de San Cristóbal, busca integrar la identidad de la cocina de su región, sus sabores y sus olores, en platillos de confección más moderna, pero sin perder la identidad ni el sentido de pertenencia al terruño. Siempre trabajaba con mi mamá y con mi abuelita, sin embargo nunca pensé que iba a estudiar gastronomía. Y cuando llego al momento de tener que decidir qué carrera, pues yo quería hacer algo que siempre me había gustado, realmente no sabía qué estudiar y los mismos exámenes que te hacen para ver en qué lugar puedes estar y qué es lo tuyo, me decían, pues estudia lo que más te gusta. Y como siempre me gustó cocinar, empecé a ver ya las escuelas, encuentro el CESA, que es donde finalmente hago la licenciatura en hotelería y gastronomía y como proyecto final de tesis propongo la apertura de un hotel cuatro estrellas en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Entonces regreso a Chiapas y empiezo a trabajar este concepto, sin embargo he ido cambiando. Cuando yo inicié, manejábamos cocina internacional, que era lo que teníamos en la escuela, y se va haciendo muy interesante porque la gente que llegaba quería probar los ingredientes de ahí. Yo empiezo a trabajar la cocina mexicana, empiezo a hacer los festivales cada domingo. En esa época manejábamos la comida buffet de cocina oaxaqueña, poblana, yucateca, hasta que finalmente termino haciendo la cocina regional y cambio completamente el concepto a ya un hotel boutique con un restaurante de alta cocina regional y de autor de Chiapas. Entonces esa es la propuesta que traigo en este momento. ¿Tú estabas ayudando en la cocina, con la familia, con la mamá, la abuela? ¿Qué se cocinaba entonces? ¿Qué hacías? Bueno, hacíamos el mole, que era el mole coleto, que allá la diferencia que puede tener con un poblano o un oaxaqueño es los chiles, y que utilizamos el plátano macho y el chocolate de Chiapas, el chocolate de allá. Entonces le da un sabor muy dulce, muy característico y es mucho más rojizo. Hacíamos también la sopa de pan, que es una sopa con el pan también regional que va acompañado de verduras en un caldillo de azafrán. Entonces es una sopa con una textura entre, ni muy aguada, ahora sí que no debe ser ni muy aguada ni muy seca, y ese era como el gran plato de fiesta que siempre cocinábamos en cumpleaños. Hacíamos también mucho los tamales, Chiapas es un lugar donde tenemos todavía mucho maíz, entonces se acostumbran los tamales de prácticamente todos los sabores, mucho los de los tamales más simples, que son los de verduras únicamente, con hoja de mumu, que es la hierba santa, con hoja de chipilín, con frijol tierno, que es el famoso tamal de toro pinto, que son los frijoles tiernos de varios colores, por eso queda pintito el tamal. Entonces hacíamos también los tamales y, bueno, galletas y panes, que también era como clásico de cuando estás chica ahí con la abuela, son de las recetas que más me acuerdo de esa época con mi mamá y mi abuelita. Y también la otra cosa que hacíamos mucho eran todas las mermeladas, los ates, porque también teníamos muchos árboles, en San Cristóbal todavía hay mucho árbol de frutas, con perón, que es una pera pero de cáscara más dura, con un sabor muy particular, muy granulado, el dulce de perón, de membrillo, de ciruela, de durazno, las mermeladas, que hacemos ahora de todos los sabores también. En el restaurante pues las vamos combinando con algunas hierbas o con algunos condimentos que les dan un sabor muy particular, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora una de plátano con pitaya, que queda impresionante, que es algo como novedoso. Tenemos otra de jocote, que el jocote prácticamente nadie ni lo come, o sea, se cae de los árboles y se pudre, entonces hacemos esta mermelada y le agregamos cardamomo, hacemos otra con moras y le ponemos romero. Entonces, toda esa serie también como de mermeladas y cosas dulces, también pues desde chica yo las hacía con mi abuela, y era desde ir a cortar el árbol, del árbol del fruto, y luego pues cocinarlo ahí en la casa. Claro. ¿Y todo esto lo estás metiendo ahora? Sí, estamos trabajando mucho con los productores de San Cristóbal y también de algunos alrededores, y pues tratar de promover los ingredientes que tenemos en la región. Lo que hacemos ahora son dos cosas. Una es trabajar las recetas típicas como un mole, un pipián, una sopa de pan, o hacer ya las recetas de autor con los ingredientes tradicionales, ¿no? Por ejemplo, la receta que vamos a presentar hoy es una receta a base de chile de Simojovel, que es de un pueblo que se llama ya Simojovel de Allende, que está como a hora y media de San Cristóbal, y lo que hacemos es un plato con maíz, frijol y chile. Entonces, esta es una propuesta nueva porque es una especie de gelatina rellena de un como mousse de queso, y lo enrollamos y nos queda como si fuera un sushi, ¿no? Entonces, es una receta de autor, esto no era algo que comiéramos allá, pero sí el maíz, sí el frijol y sí el chile. Sí, ¿qué te ves? Eso me suena familiar, ¿no? Entonces, es algo muy padre. Y el otro concepto que estamos apoyando mucho es todo lo del mercado, ya que el mercado que tenemos allá, pues, es maravilloso. Todavía están los indígenas con sus cultivos de hoy en la mañana, ¿no? Entonces, llegan y todavía se utiliza el sistema de medidas o de tantos, ¿no? De a cinco pesos y de a diez pesos, y es todavía muy, muy curioso, ¿no? Que para allá, pues, nosotros lo vemos normal, pero cuando uno empieza a conocer los mercados que tenemos ahora, pues, ya en casi todas las ciudades de México, pues, ya son cosas que no existen, ¿no? Los mismos estudiantes de gastronomía me dicen, ¿a poco de ahí vienen los frijoles, no? O sea, ven las vainas y les llama mucho la atención. Entonces, sí son cosas que queremos, pues, salvaguardar, ¿no? Que se proteja este patrimonio, que finalmente es también, pues, por todos estos usos, costumbres, tradiciones, que se logra que la gastronomía mexicana esté ahora con este nombramiento y, pues, tratar de nosotros como cocineros darnos a la tarea de salvar eso, ¿no? ¿Y cómo van? ¿Cómo vamos con eso? Es decir, si se está logrando la sustentabilidad de estos cultivos, si el productor puede vivir... Mira, es un trabajo muy difícil, porque, por ejemplo, pues, yo puedo tener algunos ingredientes en mi restaurante, trato de meter lo más que pueda del tianguis orgánico, de las mujeres y maíz, apoyo al fondo de la Reserva del Triunfo, o sea, sí trato que al final la ayuda llegue, pero generalmente todos los productores no facturan, no te garantizan una producción siempre, un día te dicen que se hay, al otro día vas y ya no hay, entonces, sí ha sido difícil, porque es un trabajo donde debemos irnos involucrando todos, ¿no? Desde el gobierno hasta los mismos empresarios y lo que nosotros hacemos con toda la gente de San Cristóbal es tratar de que, pues, cada vez se vayan sumando más y que yo no sea la única que tiene en el restaurante las tortillas, por ejemplo, con maíz azul. Entonces, estoy tratando de que otros restaurantes metan estos productos y que ahora sí que sean más los que te van copiando, los que van teniendo esos mismos ingredientes para que finalmente para el productor sea atractivo y para nosotros sea también, pues, hacer que el trabajo se logre, porque sí es una tarea muy difícil, ¿no? Pero yo creo que lo importante es hacer conciencia de que en cada pueblo empecemos a trabajar esto, ¿no? Para que si al final, con ese excedente de producto o con ese producto que igual no es un excedente, porque no es que tengamos muchísima producción, sino que más bien son cosechas caseras, pero, no sé, de repente tengo un mesero que me dice ¡Ay, Lica! ¿A poco eso lo hace para mermeladas? Sí, en mi casa se pudre, se lo traigo y me lleva dos costales al otro día, ¿no? Y con eso yo saco las mermeladas de todo el mes. Entonces, muchas veces es tratar de buscar a esos productores, ¿no? Porque no es que tengan las grandes extensiones de producción de ciruela, ¿no? Sino que más bien es buscar esas pequeñas cosechas y ir ayudando a los agricultores que se pueda y a esos pequeños artesanos que están haciendo, pues, ese esfuerzo en su casa, ¿no? Y como tú dices, que finalmente lo vean reflejado en su bolsillo. Aunque tal vez ya lo hiciste con todo esto, pero ¿cómo describes tu cocina? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que sería una cocina chiapaneca contemporánea, afianzada a nuestras raíces ancestrales en técnicas y productos, pero con una presentación actual sustentada en la libertad de ideas. Entonces, esto es lo que queremos hacer en el restaurante y, pues, nuestra gran misión es promover la magia de Chiapas, no solo con los ingredientes y con la cocina, sino con todo lo que utilizamos, con nuestros utensilios, con nuestra vestimenta, ¿no? Que tengamos algún textil regional, que tengamos esa imagen de Chiapas y esa magia que se vive no nada más en la cocina, sino en todo lo que es el estado. ¡Gracias!